En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. En Morelia es sede del IV Simpósito Internacional de Diseño de Puentes, en el que participan 15 estados del país. El objetivo es compartir y difundir los avances más recientes en el comportamiento, evaluación y rehabilitación de estas obras. Bueno, porque los puentes son estructuras verdaderamente importantes para la sociedad, hay lugares que no pueden tener acceso si no tienen un puente que los migue estos sitios. Michoacán es un estado que requiere de tal infraestructura por lo accidentado de su territorio. Los indígenas civiles tenemos el compromiso con la sociedad, la sociedad demanda servicios de calidad, infraestructura de calidad, en este caso en el área de transporte. Los foristas dimensionaron que los puentes conectan a las regiones más apartadas con las grandes ciudades, lo que permite optimizar tiempos para propiciar el desarrollo. Esto es bien clave para el desarrollo del estado de Michoacán, puesto que tenemos que tener inversión. El simposio se desarrollará del 4 a 6 de julio. A lo largo de estos tres días se impartirán conferencias a los estudiantes que acuden a este encuentro. Es muy interesante las conferencias que se imparten para estar interesados y actualizados en cuanto a los temas que se vienen manejando en las conferencias. La mayoría de los estudiantes cursan la carrera de ingeniería civil. Los avances de la infraestructura carretera complementaria es parte esencial en su formación académica. Los puentes son muy importantes desde hace mucho tiempo, más que nada cuando se trata de comunidades alejadas, también de las ciudades, claro está, para el desarrollo. El próximo sábado concluirá el Simposio Internacional de Diseño de Puentes que tiene como sede el Centro Cultural Universitario de Morelia. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa Acuasar TV.